Vale, pues vamos a activar otra gran runita, y es la que conseguimos al derrotar a la tremenda culebra que había en el volcán, ¿vale? Concretamente el nombre era... Ricard. ¿Cómo he llegado aquí? Os preguntaréis. Enseña el mapa. Estamos en el túnel sellado, y podéis llegar por aquí fácilmente, al subir por el puente. Vale, por aquí hay un par de ríos, y hay que buscar el lado por donde descender, que diría que es por aquí. Entonces vendríais por aquí, y aquí tendríais las minas o el túnel sellado. El túnel sellado, evidentemente, como dice el nombre, está sellado, ¿vale? Entonces, ¿cómo que sellado? Ahora lo vais a ver, porque en su día vinimos en la serie, y pues yo pensaba que no había nada. Digo, vale, aquí nada más que había una bolita... para llevar a la tienda y poder comprar piedra de forja, pero parece ser que hay bastante más de lo que vimos, ¿vale? O sea, el cofre estaba aquí, lo abrimos y nos fuimos. Pero esto es una pared falsa, y era una pared falsa todo el rato, y no lo sabíamos. Así que, pues eso, es intentar avanzar en esta cueva, todo lo que se pueda, sin morir. Y es una de esas cuevas que, como bien os digo, tienen una boca de entrada y otra de salida distinta. Lo cual es bastante raro, pero... Tiene que pasar así. Vale, aquí, con mucho cuidado, porque no me sé la cueva, no os voy a engañar. O sea, como veis, he roto las paredes, bueno, las he abierto... Y... Tristemente, pues eso, es la primera vez que vengo y no me sé la cueva, pero... Never mind, ¿no? Vamos full yolo, y ya está. ¿Esto es pared falsa? Sí. Bueno, bueno, opinión. Así que si me pierdo, pues disculpad. Yo quiero pensar que es por aquí. Y vamos. Vamos bajando. ¡Ostras! Vale, menos mal. Seguimos bajando, poquito a poco. Imagino que ya por aquí estará la salida, ¿no? Vamos a pillar esto. Y esos, pues son puntos extra, ¿no? De gratis. Aquí habrá un boss, ¿no? Que tiene pinta de haber un boss. Vale, señor... De Onice, este nos va a dar un arma o algo. Vale, por suerte estamos overlevel para la zona. ¿No lo hacemos sangrado? Como veis, no me he cambiado el arte. Después de haber derrotado a... Ya tú sabes quién. Y... Bueno, ¿espa? ¿Dónde el señor de Onice? La quiero ver por curiosidad. Esto no va con el tutorial. Creo que es una espada curva. Te dio serpiente. Esta. Hostia, está guapa, ¿eh? Explosión, repulsión de Onice. A lo mejor es una... A ver, me la voy a poner. Es un arte gravitatorio. Holy fuck. Vale, creo que había espadas con ese arte. Bueno, voy a ver que me entretengo. Es aquí, donde tenéis que venir. Es cruzar ese túnel de tránsito. O túnel sellado. Que ahora os lo voy a volver a enseñar. Está en la capital. Bueno, al llegar a la capital. Tenéis dos referencias a estos dos charcos, ¿vale? Vení por aquí. Estamos al norte del todo. Imagino que habrá gente que esté buscando... Cómo activar la gran runa sin haber tenido este mapa, ¿no? Puede ser. Torre sagrada occidental de Altus. Altus Dumbledore. Ah, no. Eso no tiene nada que ver. Vale, pues vamos a subir por aquí. Como veis, todas las torres estas son 99% iguales. Estas son idénticas. Excepto esta, que tiene ahí como... Unos desgarres negros. Igual por ahí se puede bajar o hacer algo. No lo sé. Bueno, pues ascensor. Aquí os contaría un chiste, pero... ¿Para qué? Si le vais a dar dislike al vídeo. Así que mejor no contemos chistes. Un poquito de esperar aquí. Y aquí habrá otro punto de la gracia, como ya es común en estas torres, para que no te comas el ascensor. ¿Cómo hemos dicho que se llama el man Richard? Vamos a ver. Recibimos el poder de la gran runa. Richard. De Ricardo, ¿no? De... Bueno, Richard, para los amigos. Vamos a ver qué hace la gran runa de Richard. Que, por cierto, para activar las grandes runas hay que tomarse un arco rúnico. Si no, por mucho que la tengáis equipada, no hace una mierda. A ver. Yo la siento mucho, pero hay que dar... Vale, restaura PS al derrotar enemigos. No es que sea lo más worth it. Era mejor lo de Melania, que al recibir unas cuantas hostias te pongas en modo Goku. Y luego al pegar con la Oshigatana te empiezas a curar como un guarro. Esto solo aumenta los PS. Esto aumenta los PC. Ya la runa de Radan es mejor que esta. La de Morgoth. Creo. Pero vamos. Con que llevéis todo el juego la de Godric, suficiente. Así que nada. Voy a activar la siguiente. Aunque yo creo que ya tenemos todas, ¿no? Faltaría la del Zampamierdas. Que no la tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No sé si son cinco o falta alguna más. Ah, faltaría la del Señor de la Sangre, claro. Vale, pues voy a activar esa y nos veremos en siguientes vídeos. Cracks.